Menuda jeta tienen los veterinarios. Solo por visitarlo de urgencia y de urgencia nada, porque me dejaron esperando ahí como 15 minutos que el perro se esté desangrando. 70 euros, solo por mirar los 70 euros. La sedación para hacerle, es que me parece una tomadera de pelo, solo para vendarle la oreja que lo hayan sedado por 30 euros, me parece demasiado. Vendaje, 12 euros. Llegando a casa, se le salió el vendaje. Lo hemos vuelto a llevar al otro día y volvieron a sacarnos 12 euros. De verdad, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. El video que ustedes acaban de ver es un video que estuvo ahí en TikTok o que sigue en TikTok. Y bueno, la persona que ustedes escucharon se está quejando acerca de lo que son los precios en cuanto a lo que vienen siendo cobros de consultas, vendajes, sedaciones, etc. Este video fue criticado por otra persona, otro colega, aparentemente un poco enojado con respecto a lo que viene siendo que la persona se queja de los precios. Los precios en cuanto a lo que son los consultas varía demasiado de médico veterinario. No hay alguien o alguna secretaría o alguna asociación o algún departamento gubernamental que proponga precios para lo que son las consultas. Les recuerdo que la clínica veterinaria o las veterinarias son privadas, son prácticamente personales. Y no hay ninguna parte de gobierno o no hay nadie que venga a decirnos te voy a regular los precios. Cada médico veterinario cobra de acuerdo al estado socioeconómico en el lugar en donde se encuentre. Y no porque cobre más barato quiere decir que la persona no sea muy buena persona a la hora de atender. Muchas veces se puede llegar a observar que hay médicos veterinarios muy buenos que cobran muy barato y hay médicos veterinarios que cobran demasiado caro y a veces no le dan a una. Sí, mucho depende realmente de lo que viene siendo el equipo médico que tenga. Mucho depende también del lugar en donde se encuentre. Y también depende de la cantidad de médicos veterinarios que trabajen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso dado yo tengo solamente un consultorio veterinario en donde yo cobro cierta cuota. Y para mucha gente es barato, para mucha gente es económico. Porque me ha tocado atender personas en emergencias que solamente les cobro de 200 a 250 y me dicen que barato. ¿Sí? Y me ha tocado escuchar a esas mismas personas o a otras personas diciéndome es que estuve buscando varias clínicas y la de usted fue la más económica porque algunas personas para poder atender a mi mascota solamente la consulta me cobraban 500 pesos. Y de alguna manera despote dicen es que soy el único que atiende emergencias. Ese tipo de personas yo creo que sí se van un poquito al cielo a la hora de cobrar. Pero bueno, tienes que tener en cuenta en donde te encuentres. Tienes que tener en cuenta si realmente lo vale. O la clínica veterinaria o el consultorio donde lo lleve realmente es algo normal por las instalaciones. Si una vez, por ejemplo, si un médico veterinario tiene un hospital veterinario, obviamente te va a cobrar un poco más porque tiene que pagar sueldos, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar servicios diferentes como internet. Si tiene varios médicos trabajando, pues obviamente tiene que pagarle a cada uno de ellos. ¿Sí? Uno como yo, que solamente estoy yo solo, mi gato y mi perrita, pues para mí 200 pesos en una consulta la verdad es muy económica, pero es estable. Puede que en algún momento dado yo tenga que cobrar un poco más, pero pues si me cambio a lo mejor de lugar. ¿Sí? Muchas veces pensamos que tenemos que cobrar caro para que la gente piense que nosotros somos buenos en la hora de nuestro trabajo. Para mí, yo soy una de las personas que yo siento que cobro mucho a comparación de otras veterinarias, porque antes, bueno, cuando tenía la clínica veterinaria, antes yo tenía el microscopio, en donde he realizado los estudios de raspado de piel y el coprológico sin costo. Y he escuchado de otras veterinarias que te cobran la consulta y aparte te cobran los análisis, que son los análisis de gabinete, como se les conoce, análisis que se hacen en ese mismo ratito. Y algunos dirán, es que yo tengo que gastar en jeringas, tengo que gastar en importaobjetos, en cubrebjetos, la luz, el microscopio, todos los años que estudié para prepararme. Entonces, si tú quieres gastar menos en una mascota, lo mejor que tú puedes hacer es prevenir las enfermedades. Si tú quieres gastar mucho en mascota, a lo mejor lo que tú vas a buscar es que a la mascota, aparte de que tenga muy buenas vacunas, pues se le hagan los baños, se le hagan los análisis, se le hagan lo que tú crees necesario para mantener a tu mascota sana. A mí me ha tocado tener mascotas que vienen, se lo mucho, una vez al año, que nada más vienen a sus vacunas porque las mascotas están sanas. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que ver. Si una mascota se enferma constantemente, pues vamos a tener que buscar como médico veterinario la solución para prevenir que esa mascota se enferme constantemente. Porque para mí es mejor un paciente sano que venga a vacunas a un paciente que se esté enfermando constantemente. Para mí es más agradable buscar la solución al problema de esa mascota y prevenir que se siga enfermando a que me lo sigas trayendo. ¿Por qué? Porque en algún momento dado tú vas a pensar que yo te estoy sacando dinero. Tú vas a pensar que yo nada más estoy buscando la posibilidad de sacarte dinero a costa de la salud de tu mascota. Y es por eso que en algunas ocasiones me ha tocado leer y escuchar que dicen que el médico veterinario no tiene esa... No trabaja por lo que viene siendo amor a su trabajo o no trabaja por vocación. Y muchos veterinarios sí lo hacen. Son muy pocos los que tú vas a escuchar que los animales no son nada, son simplemente animales. Son muy pocos. Y no quiero decir que todos, porque luego se me viene el gremio de 30 veterinarios a tirarme de que yo estoy haciendo que la gente esté en contra de los veterinarios. Al contrario. El hecho de yo regalar toda esta información, el hecho de yo abrir el canal, la finalidad entre una de ellas es hacer que la persona confíe en el gremio de los médicos veterinarios. Si algunos veterinarios vienen y me tiran hate aquí, quiere decir que lo que estoy haciendo no les gusta, porque a lo mejor ellos sí son los que cobran, porque a lo mejor ellos sí son los que nada más ven lo que es lo económico y no ven el estado benéfico y saludable de una mascota. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, si tú no tienes la posibilidad de pagar ciertos servicios, yo te recomiendo que siempre tengas diferentes opciones o que tengas diferentes lugares a donde tú puedas llevar a una mascota a atender. Por ejemplo, en el caso mío, yo solamente atiendo vacunas, consultas generales. Pero hay gente que me dice, es que quiero bañarlos. Bueno, yo busco las opciones de varios colegas que estén alrededor de donde yo atiendo y decirles, mira, este tiene muy buen servicio para baño y estética. Mira, este tiene muy buen servicio para lo que vienen siendo los análisis que se requieren cuando la mascota ya no responde al tratamiento. Mira, te voy a recomendar a esta cuando yo no puedo atenderte porque es una persona de mi confianza y es una persona que a lo mejor, si en algún momento dado él ve que la situación es difícil, se comunica conmigo. Desafortunadamente, varios veterinarios de aquí del municipio de García, lo único que están haciendo es tirar hate. Y bueno, desafortunadamente yo no los puedo recomendar porque si van a esa veterinaria, lo que van a decir es que todo lo que yo les dije es mentira en cuanto al tratamiento. Desafortunadamente eso pasa y no voy a nombrar veterinarios porque la verdad no vale la pena. Entonces, cuando tú tienes un detalle en donde tienes muchas mascotas y no puedes gastar mucho, busca una opción donde el médico veterinario sea económico pero que sea bueno. El que sea económico no quiere decir que sea malo y el que sea muy caro no quiere decir que sea muy bueno. Pero sí es muy importante que busques ahí, que veas o que investigues si realmente el que te está atendiendo es médico veterinario, si es técnico médico veterinario o si es solamente zootecnista que son los que sí pueden atender a una mascota o de plano es una persona que trabajó mucho tiempo en una veterinaria y sabe lo que se debe de hacer manual porque tienes que tener mucho cuidado pero lo importante es que atiendas a tu mascota y siempre voy a decir que es mejor prevenir. Por eso, si no quieres gastar mucho en una mascota, trata siempre de prevenir las enfermedades con sus vacunas que al principio es un poquito pesado pero ya después una vez al año o dos veces al año es lo que vas a estar aplicando a las vacunas, su desparasitación constante y una muy buena alimentación. Mejor prevenir que lamentar y para eso también te recomiendo que compres mi libro en PDF o archivo digital que ahí vienen muchos consejos que te pueden ayudar para poder tú tener una mascota más saludable. Utilizar terapias complementarias para mantener a tu mascota libre de estrés como lo es el Reiki, aceites esenciales, flores de batch que también te pueden ayudar a ti, no solamente a tu mascota. Si la información te gustó, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con amigos y familiares, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que una mascota de mente sana es una mascota de cuerpo sano. Estos consejos te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima.